Un vigilante privado fue acribillado a tiros por desconocidos en un hecho ocurrido en horas de la mañana de este miércoles en la avenida Libertad Salida Tenares, en este municipio de San Francisco de Macorís. La víctima fue identificada como Juan Ollín Martínez, de 55 años, residente en el sector de la Alta Gracia, quien pereció en el lugar del hecho a causa de los impactos de bala que recibió por desconocidos que intentaron atracarlo a eso de las 5 y 40 de la mañana de hoy cuando se dirigía a la cooperativa de productores agropecuarios, lugar donde laboraba. Los desaprensivos no lograron despojar a los CISO de ninguna de sus pertenencias. Precio Rafael Ollín Reyes, hijo de la víctima, pidió a las autoridades que realicen las investigaciones necesarias para dar con los responsables y que estos paguen por el hecho. La visión que tiene es que de salida de la entrada de Minguita lo siguieron un par de delincuentes, una motocicleta y tuvieron un enfrentamiento a tiro. Entonces, el papá mío cayó avaliado para intentarlo despojarlo de su pertenencia y luego la policía llegó a ese momento, no pudieron llevarle nada, le dejaron toda su pertenencia, pero me le quitaron la vida, mi pobre vida, porque era todo para mí. Mientras la directiva de Coproagro lamentó la muerte de Orgin Martínez, quien consideró como un empleado ejemplar. Para nosotros fue una sorpresa sumamente fuerte. Esta mañana cuando llegamos al trabajo, nos encontramos con la infarta noticia de que ese guachimán que Pablo Gui, que tenía muchísimo tiempo, alrededor de 24 años, trabajando con una labor impecable, no le quitan la vida así por así. Por lo que nosotros estamos llamando a los organismos de seguridad para que profundicen las investigaciones, que den con lo culpable, para que este caso no quede impune. El cuerpo sin vida fue llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los estudios correspondientes. Y me tiene Robinson Blanco.